Yo tengo una Tengo una pena que en mi alma Porque sufro por una mujer Yo tengo una pena que en mi alma Porque sufro por una mujer Con ciega pasión a mi me mata Porque mi cariño no ha sabido comprender Con ciega pasión a mi me mata Porque mi cariño no ha sabido comprender Ella es bella y seductora Despiadada en el amor Cuando ve que uno la adora Más lo hunde en el dolor Cuando ve que uno la adora Más lo hunde en el dolor Más lo hunde en el dolor Más lo hunde en el dolor Queancia laer Yo en ella he depositado mi querer, y mi vida es triste y angustiada Yo en ella he depositado mi querer, y mi vida es triste y angustiada Vallo consuelo en esa mujer, mi pobre alma vive destrozada Vallo consuelo en esa mujer, mi pobre alma vive destrozada Ella es bella y seductora, despiadada en el amor Ella es bella y seductora, despiadada en el amor Cuando ve que uno la adora, más lo hunde en el dolor Cuando ve que uno la adora, más lo hunde en el dolor